La Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecerán asistencia psicológica inmediata a las víctimas de violencia de género. Un equipo de siete psicólogos profesionales estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender a las mujeres que vayan a denunciar, si así lo solicitan. El objetivo, además de proteger a la víctima, es apoyarla y ayudarla en uno de los momentos más duros del proceso para contribuir a erradicar los casos de violencia de género. El pasado año en Segovia solo se presentaron siete denuncias, un porcentaje muy pequeño, teniendo en cuenta que hay 134 expedientes abiertos. Otro dato, en la actualidad hay en la provincia 118 mujeres que necesitan protección policial. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy se ha retomado el juicio por el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia. Testimonios dispares entre los testigos llamados a declarar, aunque el debate ha estado fuera, donde el exdirector general ha desmentido al abogado de la acusación particular. Escriba no asegura que la Caja nunca recibió ayudas públicas. 4 hombres de nacionalidad búlgara se enfrentan a 1.164 años de prisión por explotar laboralmente a 33 personas. La Fiscalía les considera responsables de 33 delitos. Fueron detenidos en una operación que se desarrolló en varias provincias y en Cuellar. La reapertura del Real Aserrío en Balsaín está cada vez más cerca. La apertura del edificio que lleva sin actividad desde 2012 depende de un informe de la Abogacía del Estado. Ha sido su falta de rentabilidad lo que ha hecho que hasta ahora no hayan conseguido darle un nuevo uso. Y en el Centro Nacional de Educación Ambiental de Balsaín puede verse una muestra que aúna el arte, la cultura y la naturaleza de cada uno de los parques nacionales que conforman la red. En deportes, los jugadores de Naturpel de Segovia continúan esperando el cobro de sus nóminas. Una situación que el vestuario afronta sin ansiedad pero con preocupación. El compromiso de Naturpel de Segovia es total para afrontar los nueve partidos que le quedan en la intensa recta final de temporada. Navalmanzano ha acogido la primera cita del Circuito Nacional de Ironbike con 730 participantes en las dos distancias. La victoria ha sido para Francisco Herrero y Patricia Hernando. La Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecerán ayuda psicológica inmediata a las víctimas de violencia de género. Cuando una mujer acuda a interponer una denuncia podrá solicitar voluntariamente la asistencia de un psicólogo. Una medida para proteger a la víctima y apoyarla en uno de los momentos más difíciles, denunciar a su agresor. En Segovia el pasado año solo se interpusieron siete denuncias por violencia de género, a pesar de que hay 134 expedientes abiertos. En 2018 se interpusieron siete denuncias por violencia de género, tres de ellas en el juzgado y cuatro en comisarías del ámbito rural. Son solo un pequeño porcentaje de los 134 expedientes abiertos. Apoyar a las mujeres en el duro momento de denunciar a su agresor es uno de los objetivos de este proyecto. Se trata de que una mujer que ya tiene bastante cuando tiene que acudir a una sede policial o a un cuartel de la Guardia Civil, no es nada fácil dar ese paso, encuentre todos los mecanismos necesarios para su inmediata atención. La Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecerán ayuda psicológica inmediata a través de siete profesionales que acudirán al lugar donde se efectúe la denuncia en menos de media hora. Cuya finalidad no es otra que las mujeres superen lo antes posible las secuelas producidas por la violencia machista y puedan recuperar su vida. Las destinatarias de las intervenciones de urgencia en sede policial o de la Guardia Civil son tanto las mujeres víctimas de violencia de género mayores o menores de edad como los menores dependientes de ellas. Será la víctima la que solicite voluntariamente este servicio. Según los últimos datos en Segovia hay 118 mujeres con protección policial. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. En esta rueda de prensa la subdelega del gobierno ha respondido a la Asociación Española de Guardias Civiles que ha denunciado las condiciones a su juicio deplorables en las que se encuentran los puestos de Pedraza y el real sitio de San Ildefonso. Piden más inversiones en cuarteles, material y personal. Lirio Martín ha recordado que se están dando pasos para incrementar las plantillas y aunque reconoce que se han vivido unos años muy duros dice que la seguridad de los segovianos nunca se ha visto comprometida. La primera noticia que tengo al respecto, lo que sí que puedo decir que desde el gobierno de España se están dando pasos para incrementar la plantilla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La seguridad de los segovianos está garantizada tanto en el ámbito territorial de policía como en el ámbito territorial de la Guardia Civil. Ninguna duda al respecto. Y este martes ha continuado la declaración de los testigos en el juicio por el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia. De nuevo sigue habiendo testimonios de ispares, aunque el debate hoy ha estado fuera de la audiencia, donde uno de los acusados, el exdirector general de la Caja, Manuel Escribano, ha defendido que Caja Segovia nunca recibió ayudas públicas, desmintiendo así al abogado de la acusación particular que ha insistido en que la entidad recibió 121 millones de euros. 14 testigos estaban citados este martes a declarar en el juicio contra la escúpula de Caja Segovia con testimonios dispares de los integrantes del Consejo de Administración. Aunque había de todo, pero han predominado los consejeros condescendientes y afines al aparato. Han defendido su confianza en el Consejo y en la figura de Manuel Escribano, exdirector general, que minutos antes del inicio del juicio quería desmentir la vinculación de este caso con el de Novacaiz a Galicia, donde los acusados fueron condenados a prisión. Hay que ir a las pruebas del sumario y dejarse de comentarios de salón o de bar. Existo, pruebas que expuesten el sumario. En el quinto banco de España no hay ayudas públicas. Eso es rotundamente falso porque todos sabemos que Caja Segovia, aparte está recogido en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, recibió 121 millones de euros en ayudas públicas. Eso es rotundamente falso y el caso de Caixa Nova guarda muchísimas similitudes. Escribano también ha destacado cuatro temas para desmentirlo. No firmaron contratos nuevos y que todo se aprobó antes, no después, y que no se firmaron acuerdos con el FROD. Las acusaciones confían en el testimonio de Pedro Aragüetes, que comparecerá esta tarde en el juicio, y las defensas han pedido más tiempo para la sesión de conclusiones y solicitan que sea a place del martes 19 al jueves 21. Bankia tendrá que devolver 158.520 euros a siete afectados de las provincias de Segovia y Avila por la compra sobre plano de unas viviendas que nunca se entregaron. En el caso de Segovia se había proyectado la construcción de una urbanización en el municipio de Ituero y Lama que nunca se llevó a cabo. Tiene más detalles Carlos Tamur. En la provincia de Segovia son dos las personas afectadas por la promotora La Cerca Nueva, que había presentado un proyecto para la construcción de una urbanización de viviendas en el municipio segoviano de Ituero y Lama para el año 2007, que nunca llegó a finalizarse. Ahora, el fallo judicial ha condenado a la entidad financiera Bankia a devolver las cantidades aportadas, así como los intereses, a estos compradores que esperaban su vivienda desde hace más de diez años. Los afectados han recuperado 36.095 euros de aportaciones principales y otros 16.000 de intereses. Con estas últimas siete sentencias se elevan a 38 los afectados por las promotoras Protomac y La Cerca Nueva, que han recuperado su dinero por la compra de casas sobre plano que nunca les entregaron. Aunque otros afectados por casos similares en León, Valladolid o Burgos esperan aún la decisión de los juzgados. Y la Fiscalía de Valencia reclama apenas que suman 1.164 años para cuatro hombres de nacionalidad búlgara por explotar laboralmente a 33 compatriotas, una operación que tuvo como eje central Cuellar, aunque también llegó a otras provincias. Ayer arrancó el juicio y la Fiscalía les considera responsables de 33 delitos de trata de seres humanos y 30 delitos contra los derechos de los trabajadores. Además se reclama a cada acusado una multa de 2.400 euros por cada uno de los 30 delitos contra los derechos de los trabajadores, lo que asciende a un total de 288.000 euros. Los acusados constituyen una agrupación familiar que se dedicaba a trasladar a España a personas de nacionalidad búlgara y con escasos recursos económicos para trabajar en tareas agrícolas. Ayer acabaron las comparecencias de la Comisión de Investigación del accidente de la Albia de Santiago del año 2013. El turno de cierre fue para el exministro de Fomento, José Blanco, que negó haber inaugurado con prisas el ave gallego en el año 2011. También negó que le informaran de que se había eliminado el sistema de frenado de emergencia del tramo y culpó al maquinista. Compareció también la exministra Ana Pastor, actual presidenta del Congreso, que se desmarcó de las palabras de Blanco y defendió su ayuda a las víctimas. Familiares e integrantes de la plataforma se concentraron en la puerta del Congreso para pedir justicia y que se esclarezcan las causas de este accidente en el que murieron 81 personas, entre ellos un joven segoviano. Y resulta chocante tener que afirmarlo cuando de lo que se me acusaba entonces era de retrasos. Si el maquinista hubiera cumplido con todo eso, probablemente no hubiéramos estado en esta situación. Jamás, jamás yo atribuía a nadie cuál era la causa. El Real Aserrío de Balsaín reabrirá a corto plazo, una vez que se emita un informe de la Abogacía del Estado. Así lo señalaba ayer la delegada del Gobierno en su visita al Real Sitio de San Ildefonso. Este edificio lleva sin actividad desde el año 2012 y en 2005 sufrió un incendio. Es propiedad de Patrimonio Nacional. Su falta de rentabilidad ha hecho que hasta ahora no se haya conseguido darle un nuevo uso. Es uno de los mejores ejemplos de la revolución industrial y pieza clave para procesar la madera que se extraía de los montes de Balsaín a partir del siglo XIX. Este aserradero, propiedad de Patrimonio Nacional, sufrió un incendio en 2005 y en 2012 se detuvo la actividad. Es en el año 2015 cuando se adjudica el contrato para la prestación de servicios. Creo que la biomasa que podemos conseguir aquí, todos los excedentes de madera, nos van a dar todavía muchísima más calidad con respecto a la biomasa y la calidad luego de esta madera es lo que vamos a estudiar. Es decir, tenemos calidad de primera, de segunda, de tercera y vamos a ver la demanda que manda el mercado. Hay muchísimo sector que se ha quedado huérfano al cerrar la aserradera en su día. Pero dos años después se rescinde el contrato sin llegar a iniciar la actividad. A partir de ahí, Patrimonio Nacional ha buscado la fórmula legal para reactivarlo y ahora falta de un informe de la Abogacía del Estado podría sacarse a concurso. Un aserradero que intenta resurgir, aunque su rentabilidad está en duda. Aquí se invirtió casi 3 millones de euros tras el incendio del 2005 y ahora, según la delegada del Gobierno, se podría entrar a trabajar sin inversión alguna. El pasado año estuvo en el foco político tras aprobarse en las Cortes una propuesta para que fuera declarado bien de interés cultural, algo que aún no se ha producido. Y el Senado trató de que se reactivara la actividad del museo, otro de los ejes de este edificio histórico, enmarcado en plena Sierra del Guadarrama. La Villa de Pedraza acogerá a partir del mes de marzo el rodaje de la serie 30 monedas que el director Ales de la Iglesia grabará para HBO. Hay convocadas tres jornadas de casting, miércoles en Sepúlveda, jueves en Pedraza y el viernes en la Casa Joven de Segovia Capital. Se buscan hombres y mujeres de 18 a 80 años como figurantes para esta serie de ocho capítulos. La Concejalía de Juventud ha recibido más de 200 inscripciones para participar en un curso de lengua de signos que se celebrará los jueves de febrero a abril. El curso con 30 horas presenciales en la Casa Joven lo imparte la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León. Desde esta semana ya están a la venta las entradas para la XXVIII edición de los conciertos de las Velas de Pedraza. Tendrá lugar los días 6 y 13 de julio en la Esplanada del Castillo. Pueden adquirirse en el Corte Inglés y cuentan con un descuento inicial, costando 35 euros cada entrada. Y en Segovia ayer se celebraron los actos en honor a Nuestra Señora de Lourdes. En la ciudad cuenta con casi un centenar de voluntarios de la Hospitalidad Diocesana. Celebraron una procesión de antorchas en el entorno de la Iglesia de Santo Tomás, junto con la imagen de la Virgen de Lourdes. Recrean la procesión que los peregrinos hacen al Santuario Mariano de Lourdes para solicitar el amparo de la Virgen. En deportes, Naturpele de Segovia afronta los nueve partidos que restan hasta final de temporada como auténticas finales. A pesar del retraso en el cobro de las nóminas, el compromiso de Naturpele de Segovia es total. No existe ansiedad en el vestuario, aunque sí preocupación. La situación de Naturpele de Segovia es sumamente delicada. De aquí a final de temporada le quedan al equipo segoviano nueve auténticas finales para intentar lograr la permanencia. Bueno, lo que nos vemos es convencidos de que lo podemos hacer y que lo vamos a hacer. Porque si no estuviésemos convencidos, obviamente no estaríamos aquí. Y creo que no hay nadie en el equipo que piense que ya estamos descendidos o que se va a defender. Hay que tener mentalidad positiva pese a todo. Naturpele se encuentra en zona de descenso. A la mala situación deportiva se une el retraso de un mes y medio en el cobro de las nóminas. Todos sufrimos lo mismo, en este caso el tema económico. Sabemos que la responsabilidad al final, dependemos de subvenciones, dependemos de dinero que tiene que entrar. Y bueno, sabemos que hay retrasos, que se retrasa. Pero claro, nosotros al final tenemos unas cosas que pagar, como te he dicho, un alquiler, el coche, el aparato, lo que cada uno, la situación que tenga, y obviamente afecta. A pesar de los problemas, el compromiso del grupo es total. Creo que, por eso te digo, el compromiso del grupo y de mis compañeros sobre todo es brutal, porque llegar el fin de semana y plantarse ahí con todos los problemas personales que tenemos, aparte de económicos, y dar la cara es difícil. Y bueno, yo creo que la gente debe saber que vivimos situaciones difíciles, que el día a día no es fácil, y que aún así vamos a dar todo. Este fin de semana Natur Pellet visita la cancha de Jaén paraíso interior. La Monumental Ciudad de Segovia ha vuelto a reunir a cerca de mil atletas. En su octava edición, la victoria ha sido para Mohamed Aloumat y María Jesús Vázquez. Esta carrera sirve como preparación de la media maratón de Segovia. La Monumental CB Powerade Ciudad de Segovia, organizada por Intensity Sport en colaboración con el Ayuntamiento de la Capital, se ha convertido en una cita casi obligada para los atletas que están preparando la media maratón de Segovia. Cerca de mil corredores se daban cita en la salida a los pies del acueducto. Los participantes recorrían 10 exigentes kilómetros por el centro de la ciudad, pasando por algunos de los monumentos más emblemáticos. La victoria era para Mohamed Aloumat, del Venta Magullo, que completó el recorrido en 31 minutos y 30 segundos, seguido por Borja Hernández y Nacho de la Calle. En categoría femenina, la primera fue María Jesús Vázquez, por delante de Sara Belén Ruy Pérez y Alicia Barrero. En promesa se impusieron Alan Rodney y Elena García, en junio Ramón Rodríguez y María Fuencísla García, y en veteranos María Jesús Vázquez y Pedro Luis Gómez Moreno. Y Navalmanzano ha acogido la primera cita del Circuito Nacional de Iron Bike. Han participado un total de 730 corredores en las dos distancias de 50 y 79 kilómetros. La victoria ha sido para Francisco Herrero y Patricia Hernando. La primera edición de la Single Track de Navalmanzano ha sido todo un éxito, con más de 700 participantes. Yo creo que sí, ya nos ha llegado a la alcaldía noticias de medios de otras comunidades autónomas, y eso para un municipio, como siempre digo, de 1.082 habitantes es muy importante. Y estamos trabajando desde el ayuntamiento para poder mantener este tipo de pruebas y generar más. Integrada en el Circuito Nacional Iron Bike, la prueba ha recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la localidad, con dos distancias, una de 50 kilómetros y otra de 79. Esto va ligado a una buena salud, a una vida en el entorno rural, que es lo que tenemos que fomentar. La vida en el entorno rural, porque como ya sabéis, sufrimos una despoblación muy acuciante, y quizás haciendo atractivo los municipios con el deporte, con la cultura, ya no solamente con el sector empresarial, que es muy importante, quizás vivamos el resurgir de las zonas rurales. En la distancia de 79 kilómetros, la victoria ha sido para Francisco Herrero de Carbonero el Mayor y Patricia Hernando, y en la de 50 kilómetros para Ramón Pérez y Marina Suárez. Hoy nos despedimos con una muestra dedicada a la naturaleza. Puede verse en el Centro Nacional de Educación Ambiental de Balsaín, una exposición que aúna el arte, la cultura y la naturaleza, a través de pequeñas ventanas como estas, que dan a conocer cada uno de los parques nacionales que conforman la red. Mosaicos vegetales mimados hasta el mínimo detalle para que el resultado haga de las hojas, hierbas y musgos una forma de hacer arte. Con esta muestra nos despedimos. Mañana suben las temperaturas. En el nordeste de la provincia lucirá el sol durante toda la jornada. Las máximas podrían alcanzar aquí los 15 grados, aunque las mínimas podrían dejar heladas débiles, con temperaturas cercanas a los cero. Las temperaturas más bajas podrían registrarse en el norte de la provincia, con mínimas de hasta 5 grados negativos, que dejarán heladas generalizadas. Durante el día cielo despejado, los termómetros podrían alcanzar los 16 grados. En 15 se quedarán en la zona oeste, donde lucirá el sol. Las mínimas estarán cercanas a los cero grados. Situación similar en la zona centro, con cielo despejado y temperaturas entre 15 y menos 2. Mínimas más suaves en los municipios del Alfoz, donde no bajarán de 2 grados, con máximas de 15 y cielo despejado durante toda la jornada. Temperaturas ligeramente más bajas en la falda de la sierra, donde podría haber heladas débiles. Menos probables en el extremo sur, con cielo poco nuboso de madrugada. Y en Segovia capital, cielo despejado con temperaturas en ascenso. Las máximas podrían alcanzar los 14 grados. Las mínimas suben hasta los 2. Los termómetros continúan subiendo el jueves y podrían llegar a los 17 grados el viernes. De cara al fin de semana, aumenta la nubosidad y bajan ligeramente las temperaturas. ¡Gracias!